Pues, es un juego, es un juego y por eso son retos, porque pues es intentarlo, intentarlo hasta que salga. Ah, sí, tu rilleta, como tú ponle ahí, LOL. Muy bien, a ver. Muy bien, muy bien. A ver, va. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. No manches, está difícil. Oh, maldito logro. Ah, uff. No, no. 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 Gracias.